¿Qué tal? Orlando, gracias por tu compra. Ya estarás recibiendo el equipo que hiciste favor a adquirir. Es un BlackBerry Torch 9800. Es para Telcel. Te lo voy a enseñar como luce. Lo sacamos de su bolsa. El equipo luce, la verdad luce muy bien. Así como se ve, así luce. Trae bules protectores aquí a los lados todavía. Mira, acá se puede ver. Acá atrás también, arriba de la cámara. Y esta en la tapa también trae bules protectores. Acá está. ¿Sí? Ahí se siente. Ok. Dentro de la caja lo que va a venir. O sea, su tapita. Una tapita original. Manos libres. Su cargador. ¿Sí? BlackBerry. Cable USB. Y su pila. ¿Vale? Y fuera de la caja lo que va a venir. Te voy a estar mandando la fundadura. ¿Sí? Es BlackBerry. Te voy a estar mandando un pequeño regalo. Y te voy a estar mandando un chip también de regalo. 4.5G. Este es el número de LADA. Hay que ponerle 50 pesos de tiempo aire para activarlo. Y si no lo vas a activar, cuando menos te puede servir como un adaptador para chips. ¿Sí? Por si tienes el chip Nano, el chip Micro o un chip de estos, lo puedes usar como adaptador. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Me gustaría ponerle un chip del CEL. ¿Sí? Le vamos a poner un chip del CEL 4.5G. Es este. Lo vamos a poner acá. Sí. Yo recomiendo que le peguen Yurex atrás y le recorten sobrante. ¿Ok? Y le vamos a poner su pila. La pila se la vamos a poner en esta posición. ¿Sí? Tratando que haga buen contacto. Y vamos a cerrar. Emparejando la tapita y subiendo hacia arriba. Hay que emparejar y subir. Ahí está. Ya cerró. Y solo va a empezar a cargar. ¿Ok? Solito. No hay que hacerle nada. Solito. Una vez poniendo la pila, empieza a cargar. Una vez que cargue, le vamos a hacer una llamada a ese número que es un chip de prueba. ¿Sí? Y este. Ver que trabaje y funcione correctamente el equipo. Vamos a recordar que este es un equipo de uso. Pero se encuentra en muy buen estado, muy buenas condiciones. ¿Sí? Cualquiera que lo vea, pues va a pensar lo que es un equipo nuevo. Así que está. Más sin embargo, sí, sí es un equipo ya de uso. En perfecto estado. Más sin embargo, ya podemos ver que dice ahí 3G. Dice Telcel y la pila luce llena. Está reteniendo correctamente la carga. Entonces voy a hacer una llamada a ese número de chip. Y ver que funcione correctamente. Ok, ahí está la llamada ya entró. Vamos a contestar acá. Y voy a poner altavoz al equipo. Bueno. Bueno. Ahora voy a colgar. Vamos a checarla más que el Touch de la fronteña funcione correctamente. Ahí está. Y ahora vamos a checar que el trackball, esta bolita, también trabaje bien. Está correctamente. Ok. Pues esa sería toda la prueba de funcionamiento. Vuelvo a repetir. Este es el BlackBerry Torch 9800. Agradezco la compra y mando saludos.